Hay que revisar esos programas divagados, divagados o no, correspondientes a otra época, no voy a ser peyorativo, que hoy ya no se adaptan al hoy. Y no les muestran metas concretas a los estudiantes. Yo creo que lo que nos está fallando es el amor a los alumnos. Si alguien no siente que lo querés, que te importa si no vino, que te importa si sacó una mala nota, va a ser indiferente. Entonces acá está fallando la relación alumno-docente, la entrega del docente y la confianza del alumno, la amistad. Los profesores eran amigos, estaban preocupados realmente por un... Ahora no están preocupados. Atman, el mejor profesor de matemáticas que tuve. Y ahora daría la impresión de que hay una especie de frialdad o de divorcio entre el docente y capaz que el docente está cargado de horas. No sé, hay que ver por qué pasa. Yo le puedo exigir si le doy. Si no le estoy dando, si el profesor falta, ¿qué le voy a exigir? Es decir, acá hay una cosa que tiene que tener una cierta compensación. No. 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 Gracias por ver el video.